y como siempre también la barra roja con el BBVA Provincial señoras y señores con la presencia de Ricardo David Páez en la alineación titular así va Mineros de Guayana Tito Rojos en el arco Giovanni Romero Velásquez, Moreno y Guayenilla los cuatro defensores Charay Rafa Costa en el doble 5 Ricardo David Páez y Jorge Rojas los volantes avanzados Tarwin Machis y Julio Gutiérrez la dupla de atacantes apoya a tu equipo y disfruta la vida con el BBVA Provincial adelante ahí está Pluchino Pluchino como titular así va Caracas Fútbol Club David González es el arquero Pablo Camacho, Peraza, Machado y Amaral los defensores Jiménez y Guerra el doble pivote Jesús Mesa y Ángelo Peña los volantes que irán por los costados Pierre Pluchino y Víctor Ferreira los dos atacantes en el 4-4-2 de Seferino en Cómodo Venezuela es Minero es Caracas el partido de la fecha y arranca el encuentro aquí en Cachamay lo vivimos junto a Daniel Chapela al titular Meta Rojo domina la pelota ahora Ángelo Peña intentaba meterse por el medio Chiqui Mesa que descarga para la izquierda aquí está Pluchino le quiere pegarse como da Pluchino oh 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 Tito Rojas con una mano cambiada la toca contra de rematar ahí obstruía Edgar Jiménez le queda Machija aquí está el Tukupita se levanta el público en Cachamay en el Tukupita lo pudo rematar Julio Gutiérrez que llegaba en el segundo palo también atrás el gol para Caracas Fútbol Club tenemos 6 casi 7 de esta primera mitad hay un tiro libre medio Minero que está ahí enfrente colocado a Maral la pelota Rosó Rafa Costa descargó para el costado derecho con Giovanni Romero que la puso arriba buscaba Chará buena pelota de Chará para Tukupita derribado penal 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 para Mineros de Guayana penal para Mineros ahí está la jugada recibe Machis en este enganche ahí es penal claro no es jugada de último recurso en la raya también en la raya Jorge Alberto Rojas que va va el zurdo va el zurdo tapó aquí González tapó tapó González tapó el arquero del Caracas se la mandó se la mandó la esquina en su rutina de todos los domingos fue y habló con el lobo Caraballo le avisó bastante el lugar donde iba de David González Walter abajo en el banco vamos a ver esta primero Vallenilla Vallenilla que mete al centro Machis que no llega lo hace primero el Taka Machado la Vallenilla Guerra entrega primero aquí para Mesa Mesa que pica Mesa que corre levantó la cabeza vio a Plukino mete al centro que bien Plukino la bajó y está el primero el primero el primero el primero el primero ¡GOL! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! del Caracas Fútbol Club del Caracas lo hace Pierre Plukino jugada magistral jugada ensayada jugada escrita en los libros en el contragolpe de Mesa Mesa que va corriendo metió la diagonal dentro del área y ya estaba Plukino se acomodó se escoró se la tiró un costado y bate y bate a Tito Rojas para poner a ganar a Caracas Fútbol Club aquí en Cachamay Caracas 1 Minero 0 una jugada de libro un contragolpe magníficamente ejecutado por el Caracas Mesa que más aplaude Chiqui la diagonal de Plukino y la definición extraordinaria precisa al palo derecho de Tito Rojas inalcanzable dos cosas a rescatar aquí la claridad de Chiqui Mesa para habilitar y la diagonal de Plukino el último resultado aquí aquí sacó el remate Angelo Peña Tito Rojas en dos tiempos Cera hizo la diagonal Amaral se acomodó para la derecha quería pegarle Ferreira el paraguayo la abrió ahora para Mesa 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 que piensa sacó el remate colocado sin problemas Tito Rojas buena pelota la que le queda Paez en corto ahora para Machis Machis de primera costa aquí está Vallenilla Vallenilla se acomodó el remate de Vallenilla termina sacando en el fondo machado la pelota al cobro va Ricardo David Paez aquí está el zurdo metió Paez la pelota viene montada cabezazos de Julio Gutierrez sacó Amaral ahí te echará no echará el colombiano que abrió para Giovanni Romero aquí va Romero levantó la cabeza Romero la puso a media altura que bien la bajó a Costa 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 Golazo 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 Gol 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 Sí, 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 sí De Minero Lo hizo Rafa Costa con una jugada del bujo de Dioses tocado por el cielo lo hizo Rafa Costa el empate de Mineros de Guayana un gol hermoso empató Mineros se cae Cachamay Mineros 1 Caracas 1 sí, 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 sí Rafa Acosta y lo celebra un público que tiene un paladar especial para este tipo de jugadores apareció Rafa Costa con una calidad suprema para ganar esta pelota y luego definir con una pincelada de la salida del arquero González y darle el empate a Mineros muy buena pelota para primero ganar y quedar perfilado y luego la definición maestra magnífica ante la salida del arquero González Acosta Acosta Machis Machis dentro del área que jugó Machis Amaral termina sacando esa pelota Amaral visiblemente adolorido aquí hay un remate de Machis se va muy elevado termina la primera mitad sentencia Marlon Escalante Daniel Chapelle un servidor Carlos Domínguez comienza la segunda mitad así lo ordena Marlon Escalante termina bajando Paez enganchó para la zurda giró entregó en corto ahora para Chará sacó el remate Chará colocado David González pero avanza Briseño se come la cancha Briseño ya levantó la visual enganchó Briseño lo hizo en corto ahora con Luis Ángelo Peña que desborda por la izquierda metió el centro ras de piso hay que ir a bosque del área que bien le hizo Agnel se quiere meter sacó el remate en el flore David González no la falló en la boca de la área llegaba por atrás Machís y David González le envía el tirón atrás para Juan Guerra Guerra para Mesa bien Mesa que giró responde Tito Rojas remate a quemar atención le quedó bien a Juan Guerra Juan Guerra para Mesa Guerra sacó el remate cruzado pelota larga y ahí saque de Mota a favor de Guaya del espacio que Minero deja a espaldas de Chará y de Agnel Flores por lo que el partido le obliga sacó Tito Rojas y escalante sentencia al final del partido aquí en Cachamay en el CTE empataron Mineros y Caracas anotó Pierre Pluquino para el equipo rojo abriendo el marcador empató Mineros lo hizo a través de Rafael Acosta un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.